Gracias. A Silvia, a todo el equipo por este gran, gran trabajo y empezar diciendo que me siento realmente muy, muy feliz de estar hoy aquí y tremendamente honrada de haber sido invitada para dar algunas palabras y comentarios en este importantísimo evento. Entonces yo quisiera empezar saludando al director de CEDLA, a Laís, a Silvia que acaba de llegar, a Laís que su presentación es genial porque nos da una ventana de lo que un país que llegó tarde a la agenda y lo que está haciendo y que muestra este horizonte importante y que también me da una enorme alegría de escuchar porque uno siente que hay como esa convergencia de vocabulario, de visión, de retos, de desafíos en toda la región. Y sin duda alguna eso tiene que ver con el trabajo de la CEPAL, eso tiene que ver con el trabajo de la OIT, de Naciones Unidas, pero también de las redes de los movimientos feministas, de la red de los movimientos de mujeres, de la red académicas, de la red académicas, de economistas, sociólogas, cientistas políticas, estadísticas, todas las ramas de las ciencias que han estado vinculadas con esta problemática y con enorme compromiso, con las redes de organizaciones no gubernamentales, con las redes de los partidos políticos, de los estados, de los gobiernos progresistas que realmente se comprometen de verdad y no solo de discurso, con las agendas de la inclusión social, de la inclusión social, de la equidad, de los derechos humanos. Y esto es interesante y es realmente emocionante ver este proceso y estas convergencias de visiones, de conceptos, de necesidades, de demandas. Y actualmente también estamos viviendo este momento con Sonia, que quiero también agradecer especialmente también por la invitación junto con Cedla de estar aquí hoy, que es esta convergencia de necesidades, de visiones, que nos llevan a esta discusión madura que están teniendo las sociedades y que están asumiendo ciertos gobiernos, mientras que también tenemos retrocesos importantes en la región. Brasil es un ejemplo, la ISA ha puesto énfasis en una retomada de la construcción democrática e institucional que nos lleva acá. En el caso boliviano, es importante, quisiera empezar con un mandato constitucional de la Constitución de 2009, que dice lo siguiente, el artículo 338 establece, el Estado reconoce el valor económico del trabajo en el hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas. O sea, ahí está, eso es de 2009. Ahí está un mandato, un mandato que es una conquista de los movimientos feministas. O sea, está ahí y esa Constitución, nuestra Constitución, tiene artículos muy importantes que hacen mandatorio la equidad de género, avanzar, promover acciones políticas, etc. Bien, 2009, estamos en 2023, se esperaría que se desarrolle el principal instrumento para poder cumplir este mandato, que es una encuesta de uso del tiempo. Efectivamente, sin los datos, no se puede avanzar en esta cuantificación, esa valorización económica y social del trabajo no remunerado. Y sin este paso, no se puede llegar efectivamente a establecer, sea cuentas satelitales o sean otras metodologías para incluir esto en la contabilidad del Producto Interno Bruto. O sea, efectivamente, de esta contribución invisible a las cuentas. Entonces, hoy CEDLA nos está realmente regalando un trabajo importantísimo y mostrando cómo la sociedad civil en los últimos años ha estado cumpliendo roles, supliendo roles que son efectivamente, principalmente del mandato estatal. Entonces, yo creo que esto es una contribución importante porque nos está mostrando, primero nos está dando los resultados que necesitamos, nos está dando la encuesta que necesitamos. Una encuesta que CEDLA también nos está diciendo, mira, eso es un bien público y va a estar disponible para todos poder utilizar estos datos. También nos está mostrando, está mostrando principalmente al Instituto Nacional de Estadística que eso se puede hacer, que metodológicamente se puede. Y que efectivamente todavía estamos a la espera que el INE, y Silvia ha enfatizado esto, que el INE lo haga. Como ustedes saben, las encuestas que desarrollan las encuestas de hogares, los censos, tienen las bases de datos disponibles en las páginas. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque sin estadística, sin información, no podemos no solo desarrollar políticas públicas, realmente basadas en evidencia, como también no podemos hacer seguimiento como sociedad. No podemos formar a los jóvenes desde las universidades, en nuevas problemáticas. Entonces, es algo realmente importante. Y aquí quiero hacer una nota. La encuesta de hogares de 2022, o sea, todas las encuestas de hogares, tomo más o menos medio año para estar disponible en las páginas. Entonces, debería haber salido la de 2022 en julio de 2023. La subieron y no pasó 24 horas y la bajaron. Digo esto porque el instituto que ahora trabajo, hacemos, usamos esas estadísticas, estamos atentos. Inclusive tenemos en nuestra programación para actualizar datos, estadísticas, y trabajar con los estudiantes en sus tesis, etc. Y no tenemos noticias de lo que ha pasado. Y parece que ahora solo van a disponer las bases, solo después del censo. Entonces, vamos a tener un retraso de dos años si eso se cumple. Pero lo más grave es que no tenemos una voz desde la sociedad civil que reclame. Y eso tiene que ver, efectivamente, con canales que están disminuidos en términos de relacionamiento entre la sociedad civil organizada y el Estado. Entonces, efectivamente, tengo la esperanza de que la invitación realizada por CEDLA de al INE al Estado, tanto al gobierno nacional como gobiernos subnacionales, realmente se ha escuchado y que podamos tener ahí un diálogo interesante y seguir con, ahora, utilizando una información importantísima que ahora tenemos, que CEDLA nos va a disponibilizar. Entonces, primero van las felicitaciones. Segundo lugar, yo creo que aquí, efectivamente, se abre una agenda de debate. Una agenda de debate, primero, metodológico. Conversábamos con Silvia, que hay un montón de temas metodológicos riquísimos que CEDLA nos invita a todos a participar. Hay también un debate enorme en términos de resultados. Uno, ya viendo los primeros resultados de la encuesta, que son realmente todavía la puntita de un iceberg, no cuaja con los resultados de las encuestas de hogares. Entonces, eso es otro tema. Y una sociedad democrática, estas divergencias o diferencias deberían ser una invitación de debate, no ser interpretados como una crítica, ni una lógica amigo-enemigo. Debería ser una… Porque así se hace, y así se hacía en Brasil, antes del gobierno Bolsonaro. Yo me acuerdo de las bonitas discusiones que había, por ejemplo, en términos del cálculo de la tasa de desempleo entre las centrales sindicales, el IBGE, que es el INE brasileño, las universidades. Entonces, un debate metodológico abierto con cuáles son las ventajas, desventajas de las distintas metodologías para calcular, ¿no? Seguramente, estas divergencias que uno ya nota, por ejemplo, en la participación laboral de hombres y mujeres, la encuesta dice que es una diferencia de 10%. La encuesta de hogares, la diferencia es mayor. Bien. Veinte, doble. Y puede ser periodos diferentes de medición, pero ¿qué implica esto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar… qué datos vamos a usar, ¿no? Entonces, esas son algunas de las preguntas que surgen. Otras preguntas también que surgen es, este tipo de encuesta nos va a permitir, como ya mencionó Silvia, una comparación regional para ver cómo vamos y cómo vamos avanzando. Y ahí también hay cuestiones en términos de comparabilidad que van a ser importantes, que sigamos esta discusión tan enriquecedora. Después, solo comentarios finales, porque no quiero tomar mucho tiempo para dar paso a los comentarios más metodológicos. Es ver que en estos primeros resultados ya Bolivia sigue la tendencia, ¿no? La primera es que independientemente de la clase social, educación, etnicidad, grupo etario, las mujeres dedican más tiempo a este trabajo no remunerado, que es fundamental para la sostenibilidad de la vida. Y los varones dedican más tiempo al trabajo remunerado. Además, también se observa, la encuesta muestra que la interdependencia de los dos, ¿por qué? Porque el día solo tiene 24 horas. Entonces, además, uno tiene que tener tiempo para el autocuidado, para descansar, ¿no? Entonces, si uno dedica mucho más tiempo a una actividad, entonces, efectivamente, va a tener menos tiempo para la otra. Y esta interdependencia que también mencionó Silvia está clara y sale en la encuesta, ¿no? La otra resultado que me parece súper interesante que quisiera mencionar aquí es que, efectivamente, el ciclo del hogar, que es otro hallazgo, ¿no? Que ya bien consolidado en la literatura para todos los países. En el caso, la encuesta también corrobora que es esa idea de que, efectivamente, un hogar que tiene hijos pequeños, o sea, el ciclo del hogar, el tipo del hogar y el ciclo del hogar, si es monoparental, si es biparental, si es nuclear, está hombre, mujer, está solo la mujer, si no está… Pero la presencia de los hijos, la presencia de personas que necesitan cuidado, principalmente hijos, porque nuestra pirámide poblacional todavía sigue concentrada, ¿no? Pese a que está cambiando rápido y hay un envejecimiento, que ya nos indica, ¿no? Los desafíos futuros del cuidado, efectivamente, eso tiene un peso enorme. Y, por lo tanto, las oportunidades de inserción laboral de las mujeres con este tipo de responsabilidad, un mandato social que todavía tiene alta resistencia de cambio, ¿no? Se muestra, la encuesta ya nos da estos detalles, ¿no? Y me pareció súper interesante cuando veo que hay este bloque de las percepciones. Y ahí es un susto, ¿no? Silvia no ha puesto énfasis en eso en la presentación, pero ustedes van a ver en el libro, en la última parte, está el porcentaje de mujeres y hombres que encuentran que esta división sexual del trabajo, que la encuesta evidencia que es desequilibrado, es lo correcto. Entonces, hay una apreciación de la población, de las mujeres y aún más de los hombres, o sea, los hombres naturalizan más que las mujeres, pero todavía un porcentaje enorme, más del 50%, si no me equivoco, de las mujeres, un 60%, creo, harto, piensa que está bien, que no hay nada que hacer. Entonces, en ese proceso de construcción de iniciativas, de programas, de políticas, desde el Estado, pero también desde el conjunto de las instituciones, de la sociedad, de las empresas, de las universidades, de los colegios, desde los hogares, desde el conjunto de la sociedad, este proceso de transformación tiene un lado que es más, como uno podría decir, más estructural en términos de los servicios, de cambios de políticas, etc. Y hay otro lado que es realmente algo mucho más difícil, que es el cambio realmente cultural, de mentalidades. Y ahí, efectivamente, cómo educamos a nuestros niños, el rol de la educación, el rol de las escuelas, el rol de las familias, y el rol de las universidades donde yo estoy. Aquí hay mucho que hacer, y aquí hay una responsabilidad que efectivamente necesita ser compartida para que avancemos en un proceso de transformación importante en nuestra sociedad. Bien, aquí me quedo. Quiero felicitar una vez más. Estoy muy, muy feliz por este resultado y también por esta invitación. Y quiero invitar a todos los investigadores a explorar esta base de datos, a los y las tomadoras de decisión, públicos y privados, para que aprovechen estas evidencias que promuevan nuevos estudios, nuevos espacios de debate, de discusión, de metodológicos, de resultados, para que podamos avanzar en una mejor definición e implementación de políticas públicas. Y en este proceso quisiera también solo enfatizar algo que dijo Laís, que me parece que es algo importantísimo, que tiene que ver con el proceso que Laís está implementando en Brasil, que es un proceso de discusión, o sea, que empieza con una discusión colectiva, que empieza con abrir el debate de qué entienden los tomadores de decisión, que entienden por cuidado y que entiende la sociedad por cuidado. Entonces, por más que tengamos estos consensos tan fuertes en los círculos que han estado trabajando estos temas, no es un proceso vertical, no es un problema, no enfrentamos un problema técnico solo, o sea, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos qué tenemos que hacer, pero lo que enfrentamos es un problema político, cómo hacemos para que todos suban al coche, para que todos realmente se sientan comprometidos, que se priorice esto y eso solo se puede hacer si hay un proceso horizontal, si hay un proceso de encuentros, si rompemos estas lógicas, ¿no?, de quién está conmigo, quién está contramigo, ¿no?, o sea, que realmente tengamos espacios más fructíferos de encuentros, de debates, de discusión crítica con esta apertura, ¿no?, para que podamos subir al coche todos los y las actores de este proceso. Una vez más, felicidades y muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.